muy buenas y tubos a un nuevo vídeo de casa en el rato de una historia estamos en la noche del 26 de octubre y vamos a ver qué vamos a hacer hoy y la gafet ya para trabajar que podríamos hacer pero bueno hemos ido dos noches días seguidas citamos a ver su dueño para cocinar con nosotros vamos a copiar con mitsuru y al resto de día pues miraríamos si no otatsu o alguna cosa a ver si quiere quedar mejor en alguna estadística no sé no, yo nunca he salido por ahí por esa puerta vale, mitsuru está pensando en tomarme un descanso y se iría agradable con una taza de pie y es que hace un trato conmigo rante mre encantaria señorita un buen rato conmigo y harry un poquito 27 de octubre una semana de esto esta noche entera nos visitaría a Faros pues amigo, últimamente hay más gente con apatía la vida de la hermana de mi amigo también la tiene quizás me miedo pero hablo en del tema y en las noticias todos los días ¿viste por un especial de Char? al parecer nos saldamos pero dijo que esto ocurriría bebe Keisuke y nos tome Keisuke, a ver si no me puedes tener cuidado te quiero verte, lo siento, no me pones en el resto solo que me pones en persona Keisuke se acaba la historia hazme ahí Keisuke se acaba la historia Keisuke Keisuke creo que se acaba el nivel de 8 todavía no no, yo no podemos hablar de eso en otro momento primero debería ir a ver cómo van los demás Keisuke 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 no puedes irte no puedes irte no puedes irte más... que... que... quega ya y... quega ya y... quega ya y... quega ya hay que currar a la mujer esa Debería decir, te dejo el marrón a mí. ¿Te lleva a la anciana al hospital? Otro. Es la apatía. Ok. No me encargo yo, no puedes dejar tu viaje. ¿Ya me encargo yo a no puedes dejar tu viaje? Te iba a decir, vete, vete. ¿Ya me encargo yo? ¿Cómo lo ayudo? Es mejor dejarlo en paz, debería hablar con él, le daría unas palmitas en la espalda. ¿Qué hago ahora? ¿Lo tuvieras boca arriba? Ostia, pero ¿por qué me sale de mí esto? Ah, eh, p'o... No sé si se puede llegar, pero sí. Ves, boca arriba. Gracias al esfuerzo de Hiraga y la acción se ha realizado. Hostia, ¿y los sanitarios se la han llevado en un ámbulo? Él está muy agradecido por el mundo. Siento que nos estamos haciendo buenos saludos. Ha llevado la profesión de médico muy... muy de esto. Me agaparegada. A ver. En la escuela. La verdad es que como artista, vidas no vas a salvar. Uh, tenemos a Yukari ahí. Tiene miedo con Yukari. Parece que Yukari no va a conseguir nuevas habilidades aunque vea un bebé con él. Voy a decir que no hay Yukari. Oye, tú, Junpei, ¿cuándo vamos a quedar tú y yo? Es verdad. Respecto a lo que ha pasado, no he perdido la esperanza en todo lo contrario. Claro que eres la hostia, sí, pero sanada también. Está definición de un dúo perfecto. Ojalá llegue a ser tan fuerte como ellos algún día. Pues me voy con Mutanzo. A ver si está. ¿No? No tengo ninguna cosa como de realizarlo. Eh... Si, butatsu no está, vamos a buscarlo del concurso de la comida esa. Pues... Voy a hacer un pozo, eh. Como lo de la rareza esta, perdón. La... La lisa que me lo... Con ella. . . . . . . . . 2 por la noche expresa el desafío de gran combinado de Willy World por 1.800 yenes. La Unicent me dijo que hay un desafío de comida por la noche. Debería pasar la noche aquí. ¿Debería pasar la noche aquí? Desafío de la gran combinada. ¿Qué cantidad hay gente de hamburguesa? No sé ni cómo las cubre todas. Luego el pato no baja. Con la realidad de las hamburguesas mirar el montón de peces. Mirar el montón de peces. Más que disfrutar de la comida lo que hago es esperar. No sé si voy a ser capaz de terminarlo. Es imposible comérmelo todo. Ya volveré a intentarlo en otra ocasión. Ok. No se estoy capable de cambiarlo en todo. Acerte el desafío que siempre ha servido para mojar un poco. ¿En qué? ¿En qué? ¿En perder 1.800 yenes? No sé por qué tampoco ha podido comérselo todo. ¡Gracias! 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 Está unocho Yuko Vamos a terminar Keisuke Tenemos Keisuke y luego con Yuko Terminando Keisuke ya quedamos libre Es raro de nuestra capítulo este Ya con la historia de Keisuke, ¿no? Más vale, en ninguna oportunidad Más vale que acabemos su historia No me gusta Una vez que la körí Vamos a pegar para elята ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, me gustan suerte! Todas exactamente No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero yo soy el vicepresidente. Me parece que una vez volviendo a la casa. Pero es el hijo de la hospital. Si tú eres un paciente de la atención de la atención, yo quiero estar juntos. ¿al máximo? Siempre iba a decir que Keisuke iba a ser de los primeros en terminarlo Pues sí, sí que está También tenemos a Miyamoto ahí que llevamos desde... bastante... dando vueltas Nada por Yuko, ¿eh? Esto me ayuda ¡Fortuna! Últimos de rango Yuko nos hace ya Fortuna alcanzar su nivel máximo. Ahora puedes fusionar LAKMI, la diosa de la Frateridad Pero lo importante es la salud. No hay vida de almacenamiento y no hay vida de almacenamiento. ¿Puedo comer algo que hay que hacer? A ver, a ver si no te importa algo que quiero preguntarte. ¿Pero la habitación de Garaga aquí? ¿No soporta verla así? ¿Puedes organizar el resto de sus pertenencias? No tiene familiares a los que entregarles nada y bueno, tampoco poseía gran cosa. ¿Pero de la limpieza personal a la menos habitación a finales de mes? Así que haz lo que puedas hacer desde el 31 de octubre. Joder pues, tampoco me da muchos días. Será duro, pero te agradecería mucho. No, no me da mucho margen tampoco. Vale, bueno, vamos a ver la habitación de Arigaka. Mira, el profesor nos ha dicho el… el profe. El profe no, 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 no. ¿Pero en la habitación de Arigaka? Vale, aqui, en el cuello. ¿Pero entras? Los chicos estamos aquí todos. Chucky me pidió que me encargaran las frecuencias de la guerra, así que la puta está bien. ¡Valda que la mía! El escritorio es sencillo, encima hay una caja de cartón. Dentro de la caja esta, pertenece a Taragati. El cajón está entreabierto. Tengo otro sobre que me suena dentro del cajón. Dentro del sobre hay un trozo de papel. Dice lo siguiente. Fórmula de readmisión, señor director, estatuto de Aukaga. Va a ser el fórmula de readmisión escolar que le entregué por petición de Mitsuru. La fecha y el motivo están en blanco, pero hay una firma que se parece a la de Taragati. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No se me preocupa lo que más me preocupa. Estoy creciendo por mi corazón, por favor. ¿Eso? 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 La verdad ¿No? ¿Eso? ¿Eso? Y por eso, por lo que se presenta a ti, y le dio a un reloj. La la vida es lo que nos dejó a desdoblarme. Lo que no se puede ser, no es lo que hay que ser. Si, en la casa de Akihiko, cuando nos reunimos en la casa, nos reunimos con las casas que nos reunimos con las casas, y nos reunimos con las casas de mi tres. Has presenciado la última voluntad de Araki, ya puedes fusionar el vándalo del panamundo, ángel del infierno. Ni nada más, ¿no? Lo raro es que me dejen hacer algo más, o sea, ¿te marchas? Ya te voy a hablar contigo. Y debes quedarte con esto, es seguro de que es lo que a él le habría querido. ¿En el qué? Ya lo tengo. Ni nada más. Súper curioso, ¿no? Sí, me voy. ¿Qué vamos a hacer? A ver, Bitsur. Si hay alguna petición, me lo dices, pero... Vamos al concurso otra vez. ¿Debería haber el concurso o solo presentarlo? No. 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 Tema. neuro. No. 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 Podría engullir con refresco, como sin parar no creo, descansa dentro de lo que vamos a poner. Le doble de barriga, he bajado al ritmo y no soy capaz de recuperarlo. Gullir con refresco. Vale, es así, tenemos que ir haciendo esas pases para superar el reto. Comienza la clase de Salamander Sol Gullem, en realidad debería repasar la información más tarde. La persona de Turiumi se encuentra mal otra vez, así que y sustituiré hoy. El otro día tiene algo que hace que la gente se atigorre, vigilad bien lo que coméis. Esto es una última instancia para vuestro beneficio, gracias a la lección de hoy, todo sobre la magia de invocación. Esta magia se ha utilizado a lo largo de la historia para invocar a los ángeles de Morios en nuestro reino. El primer war, ¿qué es exactamente la magia de invocación? Es cuando un mago conjura una presencia espiritual preexistente, a veces también son capaces de controlar la presencia para sus objetivos. Al igual que con el crechamanismo, la invocación espiritual se puede encontrar a lo largo de una historia registrada en diferentes culturas. Incluso actualmente se ve en muchos libros, películas, videojuegos y demás. Austo de Johann Wolfgang Mangold fue crucial para la procuración de esta magia. Hay muchos ejemplos de magia de invocación que me gustaría compartir, pero no tenemos tanto tiempo. Supo que podría repasar alguno de ellos, a ver menos. Veamos, en la Edad Media John Dee y Edward Kelly unieron puertas en Europa para invocar un ángel. Más tarde, en el siglo XIX, el mago Eliphas Levi invocó al espíritu de Apolonia. Siguiendo sus pasos, hasta cierto punto estuvo Alistair Crowley y invocó a Iwas, su propio ángel de la guardia en el siglo XX. ¿Qué más? Algunas tradiciones neuropláticas dedican a la plática de Teurgia, centrada en la invocación de espíritus guías llamados demonios. El vudú haitiano, los húgans, oficialmente varones, pueden invocar a los espíritus llamados Loa, de los que se dice que hay más de mil. En cuanto a Japón, en forma estratégica de budismo llamada Bayarara, hay rícolas que funcionan efectivamente como hechizos de invocación. Al realizar uno de esos rituales, los practicantes intentan invocar a Buda en su interior para que les ayude en acciones del mundo real, como la curación. Podría seguir, hay una cantidad casi infinita de ejemplos de magia de invocación. La cuestión es que, después de estudiar muchas formas distintas durante el tiempo suficiente, se empieza a ver un patrón. Una vez que los círculos mágicos, los hechizos y disimilares se establecieron como parte de los rituales de invocación, se hicieron cada vez más comunes. Pero debéis tener en cuenta que la invocación no solo se utiliza para deidades y seres poderosos, sino sirve también para invocar espíritus comunes, por ejemplo, en las sesiones espiritistas o los tablones de la web. Ahora bien, los rituales son mucho más fáciles de comparación y por tanto pueden ser muy enfrentadores. Como ya os he dicho muchas veces, no intentéis esto en casa, podéis dejarlo en Youtube, podéis dar resultados desagradables. Jeje. Bueno, eso es todo por hoy. Para que no se despierta. Vamos. ¡Gambia, moto me avanza... ¡Ves qué pasa! A mí, a moto me avanza... ¿Ves qué pasa... Vamos a ver con Yukari. Mira Miyamoto vamos a darle un empujoncito final ya. Vamos con Yukari. Mira Miyamoto empujoncito final ya necesita. Vamos a ver que nivel tiene. Tiene 9, ya está. ¿Qué va saliendo y quieres que pase por el sitio comercial Polrenia de Comino? De compras un ratito a pasar por la tienda de música después. Uh karaoke. Ok. 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 ¡No! ¿En serio? ¿Cómo estás? ¡No! 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 ¡No, no, eso es todo bien! ¿Te vas a ir con una amiga? Así que... ¡Ah! ¡Esto hay un profesional! ¡Vamos! ¡Que vayamos! ¡Vamos a ver a mi mamá! ¡Vamos a mi mamá! ¡No, está bien! ¡Ah, bien! ¡Se acuerdan de mi mamá! ¿Por qué es eso? No lo digas No te la tengo, no te dudas de pasar, estoy firmado, ¿no? Me dijeron que a mi madre, en un poco, era un último hombre Para lo primero no le ha sido diferente, pero a veces cuando estés en el nudo... ¿Tienes un hombre que está viviendo con cualquiera? ¡Suscríbete! La verdad es que la verdad es que está terminada Vaya, hablé de que soy pinta Tiene el valor de la complicada relación que tiene con su mano, parece que muestra una relación de ser, esa relación se ha estrictado. Joder, yo creo que hemos de llegar aunque. Para el niño. De verdad. Bueno, será el 3 de noviembre, faltan 5 días. Con calma chaval, con calma. No sea gente, no me joda. No. 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 Hemos ido a Toshi, ha tenido otro empujoncito también y tiene un Mamoru que está muy abandonado. Pukka ha dejado los platos. Vamos a ir con Mamoru a Yase, para no dejar los víctulos tan abandonados, seguro que los tengo muy abandonados. Pensamiento, quizás sea Joe quien me entriste. Me he invitado a copiar. Hoy tengo algo de prisa, así que mejor nos pillamos con unos Takoyaki. Me he invitado a copiar. No se hagan el porno. No se hagan el porno. No se hagan el porno de la casa. No se hagan el porno. Me hagan la verdad. No se hagan el porno. El porno de la iglesia. Es una voz, no se hagan el porno de la iglesia. va a ser un perro. Si, no se hagan el porno. ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! Cuatro. Te tengo un pie abandonado. Hubiera llegado tarde. Ha llegado bastante tarde esta persona. Tenemos gente en tarta, lo has visto, ¿no? Nos ha olvidado cuatro días antes de la tarta. O sea, ella. Remedio. Vale. 736 de humana y la torre de Tartar entre las puertas 562 y 571. ¿No llegue al límite de Tartaro? Seguro llegue al límite. Sí que me llega al límite de Tartaro, oye. Uff. Pues vamos ahora hacia un desconocido. No. 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 Tiene que entrar en el lugar donde a la hora de ir, ¿no? No es en grave. No puedo tener en el lugar. No hay ya. Hay cuentas. y a veces es me y a veces es me y a veces es me la guapo el puerto Número 2 ¿Esta? ¿Erescolta? ¿Eres sanada? ¿Tiene más personas? Vale, pues ahora ya... Tengo 4 días Lo vamos a hacer estirar nosotros hasta... Hasta el límite Me he liado un poco ahí, eh El tipo no me da la sombra No importa, mona de aquí Este seguramente no lo hemos hecho El cofre es cerrado... Eh... Vamos Espero no estamparme Espero no estamparme Creo que sigo volviendo No sé si las puertas se repiten Vamos a ver Vamos a ver De Dios, corte Ahora... Ahora... ¡Vamos! 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 A ver, 168 No hay enemigos en esta planta, pero hay un transportador El transportador nos espera el siguiente planta Tenemos aquí por ahora Vamos a hacer una casa Yo tengo el concurso de comida fuga Y yo voy a hacerlo ya Entonces, tenemos que terminar con esto Hoy en un cántaro Que ya está en el piso fronterizo Para poder hacer el concurso de comida Esos de control ya que me quedan Pero está un poco me estanpeada Vale Y esto lo esperaba Espera, después de ser esta planta Y en la siguiente Pasemos esta primera En este y en la siguiente Bueno, es una prueba también Antes de la auto ¿Qué sabemos? Nada Y nada Por este momento Vamos Ostia ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Persona, ¡vamos! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Eso es fuerte esto, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 No me deja ganar ni de persona Está tirando el suelo, tiene un fallo Grupo estrategia porque el otro está mirado ¿Qué pasa con la necesidad? Tuve que caerlo, ¿no? ¡Abré, arbré! ¡Dec! ¡Bien! ¡No te jude! ¡No te jude! o da ¡Suscríbete al canal! 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 Yarama, resuelve todos los peces de un aliado. Yarama, moderadamente, restaura a todos. Yarama, resuelve todos los peces de un aliado. 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 Soy un enemigo, vamos con Teux que hay, no es bueno, lo hemos grabado, no es bueno. Cosas buenas y cosas malas. Le gandote en sentido. Hmm. Pero... ¿Qué te hace? ¡Gracias! 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 Vamos a probar que nivel tiene esta vez, pero... ¡Gracias! 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 ¡Dz1! ¡Gracias! juh la parte de este desde el punto de vista la buena que nos queda ya nos queda gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! 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 ¡Vale! ¡Dale, Junta y dile que se baje un poquito! ¡Señale que hay quien manda! ¡Vale! 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 Tiene un ataque de pescado, tiene Paus. Voy a jalarlo. Tiene un ataque de pescado. Voy a jalarlo. Voy a jalarlo. ¿Vale? Voy a jalarlo. 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 Tiene un ataque. ¡Wow! ¡Wow! Bien. No al menos. ¡Vale! Subimos de nivel. ¡Vale! Me ha sido de verdad un buen trabajo equipo. Se ha habido dos buenos asores de la Slyther. Y todas las necesidades de jugar. ¡Oh! Pues si yo no, me alegro de haberte sido de ayuda. Por cierto, ahí delante hay un estrés. Hay que seguir así. ¡Vale! ¡Adiós! Una atractiva. Una puerta mona. ¿Qué son esas puertas otra vez? Con la distribución de esta planta no cambian solamente la puerta de nuestra frontera. Así que vamos a explorarla cuando queramos y ya tenemos esta tribuna. Vale. Creo que no habrá nada más. Pero... Pero por si a qué. No hay nada más. 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 Es un cañón de la Slyther parece que sí. Pero bueno, ahora no podemos funcionar. Pero bueno, ahora hemos avanzado bastante. Buen trabajo. Ya no hay nada más. No hay nada más. Entonces ahora no perdimos los efectos. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Pero bueno, hay terceros. ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete al canal para más. Nos vemos en el próximo. Gracias por ver el video.